Y tú, y no me haces olvidar de ayer Soy el comandante de tus pasos elegantes El general de tus destinos, de tu boca alcalde Y lo que más me asombra es que no sé De ti más que apareces y te conviertes en ley Pero tu nombre no es lo que hay Y no me atrevo a preguntarte